Música Estamos pescando el cabaleta paloma con estos chorros, estos chorros los berracos, como le decimos chorros mortales, se cae uno o se va, a ver si le sacamos esta paloma, está grande, pero buenas. Esta es la continuación del primer video que ya hicimos de la pesca de la sabaleta paloma en Antioquia, si no lo has visto ve al video para que le sigas el hilo y para que no te pierdas estas aventuras con nosotros, tiempo de pesca colombiana. Música Estas son las palomas, esta es la sabaleta paloma, una sabaleta muy bonita, unos colores y unas franjas hermosas, y es un animal súper deportivo, súper agresivo, estos son los que tenemos que cuidar. Música 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? Para aquí ya. Eso claro, muy bien. Muy bien. La buena. Se fue. Claudia, ese era el récord. Está muy buena, oye. Está muy buena Claudia. Ojo con el clutch. Listo. Y si ella arranca, la dejé. Listo. Trata de sacarle la jeta del agua. Eso. Ahí está pequeña, la vi más grande. Vamos por la más grande Clau. Eso. Está muy bien, la piscina. Vele esa. Vamos al agua Clau. Vamos a ver. Que bueno. Vamos al agua Clau. Ya la metiste, perfecto. Mira, mira, levanta la vara. Siempre arriba la vara para cansarla. No puede bajarla, siempre la vara arriba para que ella se canse, porque ese animal, si usted le deja la vara así, ya se canse. Ustedes quedan dos o tres horas. Bánale un poquitico. Muy bien, ya la subió el chorro. Animal es muy bravo, ¿no? Mami, está clave a que no se cambia por nada ya en ese hueco. Necesitamos un récord de clavo. Necesitamos un récord de clavo. ¡Ah, ah! ¡Ay, la va a reventar! Mira que se le metió abajo la piedra. Devolvéla. Ya, 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 ya. Eso. La ves grande, clavo. No se ha visto, ¿cierto? Está buena. Sí. 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 Sí, ¿cómo la vio, Pau? Grande. Está buena. Posiblemente, Clau. Récord. Tumemos récord. Vamos a ver. Sí. La colita está muy linda. Después de reventar una zabaleta récord paloma, Claudia, que es una muy buena exponente de la pesca, engancha otra súper zabaleta paloma. Vamos a ver si esta sí sale. Si salta, si salta, baja la vara un poquitín. No la talla cuando salta. ¿Listo? Bueno, Claudia tiene un animalito bueno en la línea. Vamos a ver si, si no la pega. Si no, la vas a sacar. Suélteme la esclusa un poquito. Eso. Levanta la vara, levanta la vara, como te lo dije. Levanta la vara, con dirección a ella. Eso ya. ¿Qué aguantar? Clau, tenemos que aguantar. ¿Listo? Mírame el lado humano, mírame. Mírame acá, acá, acá. Eso. Grande, Claudia. Grande. grandota, listo vamos a tratar de de sacarle como la trompa del agua, un poquito y resbaladita la va a sacar hacia acá, quédese usted eso, ella viene es acá vuelve un poquito de línea perfecto, muy bien ya, eso vamos a sacar esta, vamos a sacarla, listo vamos a sacarla viene aquí, viene aquí, viene aquí eso ¡Clau! ¡Aaah! ¡No lo hay, no! mira, muéstrame, muéstrame, Clau gracias, mamá, chavaletota felicitaciones, Clau gracias a tú 38 vamos a ver y para el agua mi primer sabaleta de 38 centímetros me quedo viendo la mano el récord, el récord mi récord de sabaleta palomasa novi vamos a liberar gracias congratulations gracias a todos nos vemos es ¿estольшает altitude de su Universal es esta ¿sanal ? eller ed tú